etcétera, etcétera, del gobierno boliviano. La gran duda es cómo se va a posicionar frente a Maduro y Venezuela. Una de las principales críticas que se hicieron durante toda la campaña porque Maduro representa aquí en Colombia algo bastante complejo por la cantidad de... No, no, porque por lo pronto la crisis de Venezuela le ha llenado a Colombia el país de inmigrantes venezolanos. Bueno, en Bogotá hay 2 millones de venezolanos. Una ciudad de 8 millones que pasó a tener 10 millones de un día para otro. Eso por un lado, pero también Hernández, o sea, la otra mitad de la elección de hoy era un cambio, votaban por un cambio. O sea, los colombianos masivamente votaron por el cambio. Los partidos tradicionales, dinamitados, te diría, dinamitados. La derecha salió tercera y no lo apoyó tanto a Hernández como se suponía sino que Hernández hubiera ganado hoy. De todos modos la diferencia es bastante exigua, 4, 3%, exactamente 3%. Sí, claro, y va a pasar, hay que ver que no pase como lo que contaba recién en Chile, de que Boric la tiene muy difícil porque en sus primeras medidas de gobierno no fueron apoyadas por la población y ha caído bastante en su imagen. Y bueno, es que en la crisis, Rolando, que están viviendo todas las democracias del mundo entero, las promesas de campaña, la campaña es una cosa y el gobernar es otra. O sea, gobernar en la malaria que hay ahora, en la austeridad que hay ahora, con las restricciones que existen ahora, frustran, y además con la inmediatez todas las redes sociales, Rolando. Ahí estamos viendo tu foto con Hernández, con Rodolfo Hernández. Ahí estoy, ellos en el departamento del hijo de Hernández, ahí estuvo todo particular en esta campaña, Rolando, porque era un señor, un abuelo que recibió el resultado electoral en la casa de su hijo y salió hablando del dormitorio de la nena. Si vos te pones a ver el reconocimiento, el video reconocimiento de Hernández a Petro, de la victoria de Petro, es en un dormitorio con un cuadro infantil. Sí, claro. Igual, el otro dato que me llama la atención es que los candidatos a presidente son exalcaldes, o sea, no son gobernadores. Quiero decir, es como que fueron a buscar un escalón más abajo en la carrera política entre los candidatos. Bueno, los tres eran, porque el que salió tercero era el exalcalde de Medellín, o el alcalde de Medellín, exalcalde de Medellín también. Era Medellín contra Bogotá, contra Bucaramanga. Es tal cual lo que vos decís, era el duelo de los alcaldes. Claro. Que son la gente que tiene más gestión y más contacto con la población en general, a diferencia de los gobernantes, porque ahí sí se ve la cuestión de la crisis de la política. Que suena menos a políticos. Acá, si querés, te lo pongo para que salude Ángel Becasino, porque realmente es el exponente de esto de la nueva política, por lo menos aquí en Colombia. Si te parece, Rolando, un minuto a Ángel Becasino. Hola. Hola, Ángel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Rolando. Buenas noches. Bien. ¿Cómo has visto el curso de esta campaña? Pues fue una campaña muy difícil, muy pareja, con la diferencia constante en los tracking, entre un punto subía uno, un punto subía el otro, y bueno, y realmente el resultado iba a ser máximo por tres puntos y fue por tres puntos. Sí, sí, pero eso habla también de esta nueva realidad, de las sociedades tan polarizadas, ¿no? Sí, totalmente. Es una cosa que viene desde un plebiscito en el cual se votó a favor o en contra de los acuerdos de paz en 2016, y a partir de ahí la sociedad quedó polarizada entre derecha e izquierda. Esa es la realidad de Colombia. ¿Tiene condiciones, tiene número en las cámaras para gobernar Petro, o le va a ser muy complicado hacer alianzas? No, no le va a ser complicado hacer alianzas, está en minoría, pero puede hacer alianzas con el Partido Liberal y con otras bancadas un poquito más sueltas, entonces creo que a él no le va a ser tan difícil. En el caso de Rodolfo iba a ser más complicado. En este punto, ¿cómo pensás que va a ser la carrera política de horas más de Rodolfo Hernández, que en definitiva se ha llevado casi la mitad del electorado? Sí, él tiene 77 años, tiene la intención de, digamos, de no complicarse demasiado la vida, va a asumir lo que le corresponde, que es un lugar en el Senado de la República, su vice va a asumir un puesto en la Cámara de Representantes, pero creo que él, en tanto, no traicione Gustavo Petro a lo que le prometió el país, él se va a mantener, digamos, de una forma constructiva con lo que haga de cambio Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que hizo que haya, todos los analistas internacionales están diciendo que esta fue una elección donde cayeron en desgracia los partidos tradicionales? ¿Por qué? Sí, sí, cayeron en desgracia porque se sabe que en todo el mundo en los últimos tiempos hay una decadencia del enganche entre el electorado y los partidos políticos, se han debilitado en discurso, en ideología, se han convertido en el caso de algunos países de América Latina y Colombia en particular, como grandes clubes de contratistas con el Estado, es decir, centros de lobby, y eso ha producido una desconexión muy fuerte con la ciudadanía. Y la ciudadanía castigó en esta elección, en la primera vuelta, castigó a los partidos tradicionales, los sacó del ring y votó por dos opciones de cambio, que de varias maneras son dos opciones un tanto de outsider, ¿no? Sí, uno por izquierda y otro por derecha, digamos. Por izquierda, claro, exactamente. En el caso de Rodolfo no es exactamente por derecha, es un centro nuevo, que es otro fenómeno también bastante interesante para observar en algún momento. Te agradezco mucho el contacto. ¿Me pasás con Luis, a ver si lo tenés por ahí en mano? Te lo paso, te lo paso. Gracias, ¿eh? Hola, Rolando. Bueno, tenés la palabra exclusiva del verdadero cerebro detrás de una de las campañas, así que era una oportunidad interesante poder conversar con Ángel B. Casino. Muy bien, muy bien, Luis. Muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, un gusto aquí en Bucaramanga, mañana ya en Bogotá y Buenos Aires. Gracias. Así que nos veremos por ahí, por los pasillos del canal. Como siempre, te mandamos un abrazo. Como siempre, hasta luego, adiós. Sí, Rodrigo. Se acaba de conocer un tuit que hizo el ingeniero Rodolfo Hernández, donde dice que llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo. Este fue el tuit de reconocimiento de la derrota del ingeniero de Márquez. Un saludo respetuoso que durará 10 minutos hasta que arranque la pelea de la grieta entre la izquierda y la derecha. Acá, Alberto Fernández, mencena de alegría, el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez, con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano depositó en él. Para Alberto es, casi le diría, un alivio, porque forma parte de la corriente que ha habido en las últimas elecciones con Gabriel Boric en Chile, ahora con Petro en Colombia, que son dos países muy similares. Tengan en cuenta que muchas veces los economistas liberales ofrecieron a Chile y a Colombia como ejemplos de cómo se ordena la macroeconomía. Piensen que Colombia y Chile son dos países donde la inflación no es un problema, comparémoslo con la Argentina, digamos, donde estamos en una inflación de arriba del 60% anual, si se lo toma en relación al mes pasado. Y, sin embargo, tanto en Chile primero como en Colombia, en los últimos años hubo estallidos sociales. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la macroeconomía ordenada, tener las cifras de inflación y de crecimiento bien acomodados, y otra cosa muy diferente es que ese crecimiento derrame y se convierta en consumo, se convierta en algún grado de redistribución social. Eso fue lo que estalló en Chile, allá por el año 2019, antes de que estallara la pandemia, y que derivó en el proceso que provocó que Gabriel Boric fuera el nuevo presidente de Chile. Lo mismo pasó en Colombia. Durante la pandemia hubo estallidos sociales más graves que los de Chile. Claro, Colombia está más lejos y nosotros no nos enteramos de tanto, pero hubo estallidos sociales mucho más graves, con cantidad de muertes, y esos estallidos sociales hicieron crujir a los partidos tradicionales, y ahí está la emergencia. Esta vez nuevamente por izquierda de Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, que ahora será el nuevo presidente de Colombia. Digo esto para que vean que los tres países que se ofrecían como ejemplo para Argentina, como que Argentina tenía que tomar el ejemplo de Chile, de Colombia y de Perú, es el otro, que eran países con macroeconomías ordenadas, sin inflación, sin déficit fiscal, importante, terminan implosionando desde adentro también por las demandas sociales. Claro, el problema es que tanto en Perú como en Chile, y habrá que ver si en Colombia no pasa lo mismo, al asumir la izquierda, tampoco logra gobernar bien. Y el presidente peruano ya estuvo a punto de que lo echaron dos veces. Boric perdió un 20% de la imagen positiva en apenas unos meses de gobierno, y va a ver qué pasa en Colombia con Petro, donde además Colombia no es Chile y no es Perú, es un lugar donde abundan las armas, y cualquier chispa se dirime a tiros con los militares, con los parapoliciales, con los paramilitares, con los narcos. Por eso son situaciones muy complicadas, pero este es el dato del día de hoy. En un país como Colombia, de macroeconomía ordenada, ortodoxa, finalmente ganó la izquierda igual que lo que había pasado en Chile.